Bien amigos, la unidad del Partido Demócrata dentro del propio partido que es mayoría en el Congreso de los Estados Unidos no se ponen de acuerdo, o al menos eso es lo que ha parecido. Y una nueva disputa se está presentando, amigos, en estos momentos por una ley que está tratando de recortar los impuestos para los estadounidenses ricos, de acuerdo con la denuncia que se ha realizado desde el Partido Republicano y desde algunos representantes voceros de los demócratas. Y el choque, amigos, está dando entre dos grandes voceros, dos líderes de los demócratas del Partido Demócrata muy fundamentales, como son Bernie Sanders y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes están en desacuerdo con los recortes de los impuestos para las personas más adineradas a medida que el partido se está acercando a impulsar el proyecto de ley de gasto social del actual mandatario de los Estados Unidos, del gobierno Biden. La presidenta de California, Nancy Pelosi, está defendiendo una medida para elevar la cantidad de impuestos estatales y locales, una medida que se está conociendo con el nombre de SALT, que las personas pueden deducir de sus facturas de impuestos federales, que, de acuerdo con la medida instaurada por el anterior presidente de los Estados Unidos, estaba en unos 10.000 dólares. Eso se instauró recientemente, en el año 2017. Pero lo que se quiere, amigos, es aumentar ahora la posibilidad de esta deducción hasta los 80.000 dólares. No se trata, dijo Pelosi, de quién obtiene una reducción de impuestos, sino de qué estados obtienen los ingresos que necesitan para satisfacer las necesidades de las personas. Esto lo dijo durante una rueda de prensa semanal e insistió, además, durante esta presentación a los medios, en que seguirá dando la pelea por esta medida. Sin embargo, ha recibido fuertes críticas, no solo desde el Partido Republicano, sino también desde algunos sectores del Partido Demócrata, quienes consideran que se trata de una mala política. Al menos así lo señaló el propio Bernie Sanders, quien dijo que lo que se está haciendo es luchar por una disminución de estos impuestos que solamente va a beneficiar a los más ricos, mientras que las personas con menos recursos dentro de los Estados Unidos realmente no van a tener ningún beneficio con respecto a esta medida. De acuerdo con Sanders, lo que se debe hacer desde el Congreso de los Estados Unidos es ayudar a la clase media y no al 1% de la población. Ustedes amigos, ¿qué opinan? Por favor, déjenos sus comentarios. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Gracias por seguirnos, por sus preferencias y hasta una próxima oportunidad.